Muy bien amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros en TV Perú Noticias. Y ahora vamos a hablar de una campaña importante que se viene desarrollando, que es Todas Somos Mariana. Esto, lo que viene, un poco lo que se viene a advertir o a poner en agenda es que vienen advirtiendo la implementación del aborto terapéutico estaría en riesgo en mujeres. Y es que porque están apareciendo diversos proyectos de ley que precisamente estarían un poco afectando lo que ya se ha avanzado. Para ello vamos a entrevistar esta tarde a Gladys Vía, ella es coordinadora de CDD Perú, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está señora Vía? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Romy, muchísimas gracias por la invitación y también saludar al público televidente. Cuéntenos de lo que es esta campaña Todas Somos Mariana. Hay que señalar también, como inicio, es que si hablamos del aborto terapéutico, según los datos, esto ya es legal desde 1924 en el Perú. Ojo con eso y está reglamentado desde el año 2014. Es un derecho en caso de riesgo a la salud integral o vida de la persona gestante. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que se busca, señora Vía, con esta campaña? ¿O por qué estaría en riesgo lo que ya está implementado y debidamente reglamentado en nuestro país? Romy, esta campaña lo que busca es sensibilizar sobre el derecho al aborto terapéutico, sobre todo para mujeres y personas gestantes, que presentan riesgo para su salud o para su vida. O sea, esto significa que durante el embarazo puede darse alguna situación de riesgo o algunas enfermedades y estas pueden agudizar los problemas de salud de las mujeres o puede ponerles en una situación de muerte. En el Perú, lamentablemente, en todo este proceso de la pandemia, al no aplicarse o al no implementarse de manera adecuada, porque se priorizó la epidemia, se ha incrementado la mortalidad materna tremendamente. Y ahora, en este proceso de legislativo, lamentablemente se están poniendo una serie de propuestas legislativas, como es el caso de la propuesta legislativa 15-20, que determina la protección, si bien tiene como enunciado la protección de la gestante y en su entorno familiar, sin embargo, en el fondo, lo que tiene el objetivo esta propuesta legislativa es que no contempla o no conoce o desconoce toda la normatividad existente en el Ministerio de Salud, sobre todo para la atención, por ejemplo, integral de la gestante adolescente y la atención integral de las mujeres mayores. Entonces, además de eso, esta propuesta legislativa no contempla, por ejemplo, la protección de los factores de riesgo que se pueden dar justamente acá, lo que tiene que ver con el aborto terapéutico. Si la mujer estuviese en riesgo, esta propuesta legislativa lo que contempla es que se tendría que determinar que la familia determine, o sea, ya inclusive le quitan la potestad de decidir a la mujer y puedan determinar que al entrar en coalición estas dos vidas, una vida en progreso, que es la vida del feto, que todos valoramos, pero sin embargo hay una persona que tiene todo un entorno familiar, hijo, familia, qué sé yo, ¿no? Entonces se desconoce los derechos de la mujer. Asimismo, lo que hace es trata de promover la protección de la familia, que sí bien, o sea, que eso está bien, pero sin embargo desconoce la situación de las familias en nuestro entorno peruano. Lamentablemente la mayor cantidad de embarazos forzados en niñas se ha dado por violencia sexual dentro de la familia o por una persona cercana a la familia. O sea, el caso es padrastos, padres, abuelos, tíos, vecinos. Entonces lamentablemente esta propuesta legislativa lo que hace es poner en riesgo todos los derechos ya ganados y garantizados por el Estado, sobre todo. Sabemos que nuestro país es un país que tiene, o sea, muy conservador, que sí es bien, pero lamentablemente muchas de estas posturas religiosas al momento que una mujer está en riesgo muchas veces esta implementación ya tenía factores, barreras, ¿no? Algunos determinaban pasar el plazo que solamente está contemplado hasta las 22 semanas y ahora con esta propuesta legislativa ya esas barreras inclusive no van a quedar pequeñas sino lo que se va a hacer es negar relativamente este derecho a las mujeres, ¿no? Habla de que durante este tiempo de pandemia, ¿no? Porque no se han aplicado un poco las estrategias o estas normativas porque se le dio prioridad, entendemos, a lo que es la COVID-19. Usted habló de que se han incrementado los casos de mortalidad materna. ¿Por qué, bajo qué condiciones se hubiese de repente podido evitar estos casos, no? Si es que se hubiese aplicado el aborto terapéutico. ¿Bajo qué condiciones o qué tipo de situaciones, enfermedades motivaron a que se incrementaran estos casos de mortalidad en madres? Como bien lo señala, Romy, el país priorizó, como bien sabemos, la atención del COVID, que estaba bien porque estaba colapsado en nuestros servicios de salud, pero sin embargo la salud sexual y reproductiva, sí, en estados de emergencia, tiene que también seguir priorizando porque las mujeres siguen dando a luz, las mujeres tienen que tener los controles prenatales, las mujeres ante situaciones de salud, por ejemplo, como una diabetes no controlada, un cáncer, un lupus eritematoso, una situación de hiperhemesis, o sea que hay vómitos exagerados que no responden al tratamiento, problemas de corazón, problemas de diferentes, o sea, son 10 patologías que contempla el protocolo de aborto terapéutico. Estas mujeres que ya tenían una enfermedad previa no pudieron controlarse y por lo tanto muchas de estas enfermedades se agudizaron y pusieron el riesgo que algunas llegaron a morir. Una de ellas también ha sido el mismo COVID, que mujeres gestantes ante la situación del COVID que agravaba y al estar en el proceso de la gestación se baja el sistema inmunológico, entonces el COVID también fue una de las patologías que incrementó la mortalidad materna. Entonces se considera que de repente si se hubiese podido aplicar este aborto terapéutico muchas madres podrían todavía estar presentes en la actualidad y no se procedió de acuerdo a las circunstancias que se vivieron en el país y en el mundo en general. Definitivamente, Romy, esa es la realidad. La realidad, lamentablemente hasta ahora todavía siguen los servicios, sobre todo de atención primaria, los puestos, los centros de salud, todavía no atienden de una manera normal, siguen todavía priorizando ahora en esta cuarta ola la pandemia, que sí está bien, o sea nadie dice lo contrario, pero también creo que es importante seguir un monitoreo y un control que se hace muy, muy, muy cercano a las mujeres. Sobre todo, recordemos que en la época de pandemia se incrementaron las violencias sexuales en las niñas y hay un montón de embarazos forzados y de embarazos no deseados en adolescentes y así como en mujeres mayores que ante el encierro inicial generalmente las encerraron con los agresores. Muy bien, yo creo que es importante dejar en claro que estamos hablando de un aborto terapéutico como cuando está en riesgo la salud de la madre. Usted también ha expuesto los casos de violación sexual que también ponen en peligro a muchas mujeres, bueno, adolescentes, ¿no?, que sufren lamentablemente de violencia sexual en su entorno más cercano. Un tema para abordarlo con mucha delicadeza, como usted señala, hay un proyecto de ley, entonces el 15-20 que según lo que usted argumenta podría estar vulnerando ya todo lo que se ha avanzado en torno a esta política, ¿no?, en beneficio a aquellas madres que están o que corren en riesgo sus vidas. Muchísimas gracias señora Vía por estar con nosotros y visibilizar lo que está ocurriendo en torno al aborto terapéutico en nuestro país, como recalcamos, legal desde 1924 y reglamentado desde el 2014. Muchísimas gracias señora Vía. Gracias Romy, hasta luego y gracias por habernos dado la oportunidad de poder hablar sobre este tema, ¿no? Y creo que es importante señalar que en esta campaña justamente lo que se trata es sensibilizar sobre este derecho de las mujeres. Muy bien, es la campaña entonces Todas Somos Mariana. Muy bien amigos, con esto nos vamos rápidamente a la pausa comercial y regresamos con los deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!